Música Me llama mucho la atención los edificios, las ventanas, la arquitectura, pero también los muros me gustan mucho, las paredes, eso me llama mucho la atención, el paso del tiempo, que a veces están más descascaradas o no, la cantidad de capas que tiene, la pintura, la misma pared, muchos años, muchas capas, que ya estaba descascarada, tiene una estética del deterioro, la estética del deterioro también está muy buena. Música Trabajo de dos maneras, imaginando y observando también la realidad. Lo mío tiene mucho que ver con las dos cosas, trato de aportar mi imaginación, siempre que estoy pintando imagino muchas cosas para poder lograr lo que hago, pero también salgo a la calle y es inevitable observar todo, todas las ventanas están llenas y observo a la gente, las ventanas, hasta cómo entran a sus casas y capaz que entra una persona al mismo edificio de una determinada manera y después entra otra persona que nada que ver, al mismo edificio, viven ahí y están desconectadas, y ahí empiezo a imaginar y trato de agarrarme de eso, pero por lo general aportar algo mío también. Música Bueno, ¡Viva Mendoza! Tengo mi taller un poquito alejado de mi casa, si vienes cerca, pero para ir caminando te lleva una media hora, por lo general lo hago caminando, más si acompaña el tiempo, y bueno, llego, abro mi taller, mi taller es muy lindo, tiene mucha luz, y ahí empiezo a revolver y veo lo que voy a agarrar, pero nunca sé en qué voy a trabajar, tengo siempre tres, cuatro, cinco, seis, siete obras empezadas, y según ese día las vuelvo a mirar todas y elijo una y arranco. Música La obra para mí no se completa solamente con la vista del observador, con que alguien, generalmente la gente te dice palabras lindas, o sea, te acercan a decirte palabras lindas sobre tu obra, por lo general, pero también cuando alguien decide llevarse esa obra para convivir en su casa con esa obra, es para mí ahí cuando viene la satisfacción total, porque no solamente la terminé, sino que alguien la eligió para llevársela y vivir con esa obra. Me parece que ahí sí se completa el ciclo, desde que empecé hasta que la terminé, ahí se me fue y ya está, no la puedo volver a agarrar. Música 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 Pinto porque es lo que más me gusta hacer en la vida, es lo único que puedo hacer todos los días, no me canso, no me aburro, voy al taller, soy feliz, me olvido, ahora con Teo tengo un poco menos de tiempo, pero igual me las arreglo, me divido, me acomodo y pinto, pinto todos los días. Música 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 Música